Y la otra arma Y la otra arma Segunda estación Jesús con la cruz a cuestas Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz rediviste al mundo Lectura del Evangelio de San Juan Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran Tomaron a Jesús y cargando el mismo con la cruz Salió al sitio llamado de la calavera Durante la noche se burlan de él Lo maltratan y lo flagelan Muchos de los suyos escapan Este suceso de hace dos mil años se repite en la historia de la iglesia y de la humanidad A mí me lo hicisteis Así dijiste precisamente a mí Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Hoy mejor a mí Hoy por el vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y calidad Siempre Sabiendo que he caído En el cielo Cae por primera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Lectura del Evangelio según San Mateo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré El peso de la cruz El camino abrupto y cuesta arriba Y el gentío sofocante Pero no es sólo esto Lo que ha prostrado así Tal vez es el peso de la tragedia Que se abre paso a paso en su vida Te das cuenta de haber cargado con el peso De tantas faltas, traiciones y culpas nuestras Jesús Tu caída nos hace sufrir porque comprendemos que nosotros somos la causa No sabemos dónde y cómo Jesús Lo mejor que se puede hacer es ir tras de ti Ser dócil a lo que nos pides Tantas familias Tantas familias lo pueden confirmar por la experiencia directa No sirve revelarse Conviene decirte sí Porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra Cuando se debe tomar una decisión importante Si la paz habita en el corazón Si se está atento a percibir lo que Dios quiere de nosotros Somos iluminados por una luz que nos ayuda a discernir Y a llevar nuestra cruz Y a llevar nuestra cruz Cuarta estación Jesús encuentra a su madre Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo Lectura del Evangelio de San Juan Conto a la cruz de Jesús estaban su madre La hermana de su madre María de Yofás Y María la Magdalena En la subida del Calvario Jesús se encuentra a su madre Sus miradas se cruzan Se comprenden María sabe quién es su hijo Sabe de dónde viene Sabe cuál es su misión Una madre siempre disponible y presente Por desgracia A veces nos olvidamos Pero cuando recapacitamos Nos damos cuenta de que en nuestra vida Muchísimas veces Hemos acudido a ella Que cerca de nosotros Ha estado en los momentos de dificultad Como recantaré Como recantaré al Señor Hombre de bajo sol El amor de bajo sol El Evangelio de San Lucas Nos amas con un amor que ve más lejos, un amor que por encima de todo, aún de nuestra miseria, nos quiere salvos, felices, contigo para siempre. Si se está atento a percibir lo que Dios quiere de nosotros, somos firmados por una luz que nos ayuda a discernir y a llevar nuestra cruz. El Evangelio de San Lucas 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 que ha incluido quién es Él, que lo ama. Y recordamos de que en cada uno de nuestros hermanos necesitados te escondes tú, Hijo de Dios. ¿Qué distinta sería nuestra vida si lo recordáramos? Poco a poco tomaríamos conciencia de la dignidad de cada hombre que vive en la tierra. Toda persona, bonito o pobre, rico o pobre, que acaso no, desde el primer instante en el vientre de la madre, totalmente ansiada, que representa a Jesús. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te alemamos un juicio y te agradecimos, que por tu santa cruz redimiste a mí. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Él llevó estos pecados en su cuerpo hasta el niño, para que no repose a los pecados. Hay un vínimo y profundo que se hace sentir más de la vida a la razón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. La primera carta del apóstol San Pedro. No nos comprometemos en la participación profunda y activa en la vida y la necesidad de nuestros hermanos cercanos y lejanos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te andamos, oh Cristo, y te bendecimos, que nos manda a la cruz del divinidad de Dios. Lectura del Evangelio según San Lucas. Vosotros hoy nos parezca serán dormidos en mis pruebas. Cáreces Jesús por tercera vez. Páreces sucumir. Pero aquí aquí con la extrema partida de la iglesia levantada, en la iglesia. Con estos hermanos nuestros en el corazón, queremos ofrecer nuestra vida. Jesús ha encontrado la fuerza de volverse a alzar y reemprender el camino. También las familias son parte de este tejido desinachado. ¡Suscríbete al canal!